Música Acá estamos en el Museo Sarmartiniano También el acceso es gratis Acá la entrada a la fachada Esto es el regimiento de granaderos a caballo Este es el interior, el patio Muy lindo, muy colonial Y bueno, ahora vamos a ingresar Y ya vamos a apreciar todo el contenido que tiene este museo Acá funciona el regimiento actualmente de granaderos a caballo Y en la parte de adelante, en una parte, está el Museo San Martiniano Bueno, ingresamos al museo Agaton subantasias Bueno, y ingresamos al museo 23 de agosto de 1812 Sable Armas 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 Familia Sanmartín Gregoria Juan de Sanmartín, sus padres María Elena, Manuel, Juan Gusto , Rufino, Jorge Francisco de San Martín El error genológico Tierra guardada de los campamentos Tierra del lugar de nacimiento del padre de San Martín Tierra del campo de la gloria de San Lorenzo Tierra de la historia de Boulombo Sombrero que pertenecía a Jorge Cafrune Donado por su hija, Yamila Cafrune Espuela de Plata Donado al señor Marco Moncada Tierra de José de San Martín Por Chaque Mourino Esta es la bandera de Chapechu Mira el escudo La bandera de Chapechu Bueno, y acá un espacio de una sala misionera Todas cosas encontradas Clavos, bisagras Recuerdo a Rosa Guany Niñera del general José de San Martín Baila Olla de campaña Tremenda olla Debe tener como un metro Diez metros veinte de diámetro Un mortero Piso de la iglesia jesuita Sí, estos se encuentran en San Ignacio Loreto Santana también Mortero de madera Una pila bautismal Pilar de la antigua misión Perdón, pilar de la antigua misiones Guatea de piedra Labrada utilizada para bebedero Una balla de hierro Una balla de hierro Felicidad jesuita Una balla de molino Tallada en piedra Período jesuítico Circa 1640 Calones de piedra Utilizado en la vivienda De las misiones jesuíticas Tipo de piedra Aperón rojo Bueno, y esto dice que es una lápida Carneadora Que se utilizaba para Fainar pequeños animales Cerdos, ovejas, etc. Ahí tiene un orificio Una base de un cazadetáculo Sala san martiniana Campañas Acá se pueden apreciar un montón de Voltura similar a la que utilizaba Con el general san martín Combate de san lorenzo Los 3 de febrero de 1813 Una réplica de la alzable que usó el general san martín en su campaña Batalla Maipú 5 de abril de 1818 Un alforja de cuero Montura de tropa 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 Una piedra laja de la cordillera de los Andes, paso de los patos, puesto el plumerillo, lugar por donde cruzó el general San Martín con la columna principal del ejército de los Andes. Este es el uniforme actual de los granaderos. Aquí hay un montón de cartas, medallas, algunas hojas de diario. De Buenos Aires en esa época, número 3, miércoles 8 de enero de 1823. Medalla Chacabuco. Fotografía de la casa Brown Bowes, Francia. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si aprecio esa foto. Parece de metal. Algún material que usaban para la fotografía. Bueno, estamos en la sala refundación de Yapeyú. Elementos hallados en la guerra de la Triple Alianza. Retos de vasijas. Fotografías. Fotografías. Bueno, no se aprecia bien, pero es una medalla donada por el gobernador de Corrientes, general de división, don Luis Carlos Gómez, Centurión. Festejos Bicentenarios, año 1978. Efemerides. 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 Efectos Bicentenarios. En 2020 aumentos los canales de coronavirus. Uniedo de espera. Finetes. Acámbalo al ordenador todas... Exatamente. Y acá más armas, fusil, comprar, vega, mauser, fusil francés. El reloj del antiguo templo. El escudo nacional utilizado en la refundación de Yapeyú, año 1859. Muy bien, mirá. Una máquina de escribir. Una calculadora. No, una calculadora. Esta es la primera máquina de escribir utilizada en el municipio de Yapeyú. Gobierno del pueblo de Santa Fe al pueblo de Yapeyú en el Bicentenario del Padre de la Patria, 25 del 11 de 1978. Un piano, primer piano en Yapeyú, luego de la refundación del año 1860. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias. El patio del museo, ahí andan los caballitos, y ve que son los de los granaderos, porque acá hay granaderos, allá en el museo, donde está la casa de San Martín, y por lo que decía el guía, van a caballo desde acá.